La ascensión de Jesús El envío de sus discípulos a la misión Confiándoles la misión de hacer discípulos a todos los pueblos de la tierra Y compartir lo que Él les enseñó Por eso los llamó, convivió con ellos, los formó Y luego los envió a la misión Fortalecidos por el Espíritu Santo Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Ahora vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos de la tierra Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado Y les da una palabra de consuelo Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Y dámosle al Señor por intercesión de Nuestra Señora de la Defensa Patrona de nuestra ciudad De San Miguel Arcángel Que nos protejan, que nos den la salud Por todos nuestros hermanos enfermitos Por sus familias Por todo el personal médico Que Nuestra Señora de la Defensa Nos defienda de la enfermedad de la pandemia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!